Bueno, en esta ocasión les tengo una como una adivinanza para ver ustedes que buen ojo tienen Bueno, lo que pasa es que les voy a mostrar un op que me acaba de llegar Pero quiero que ustedes adivinen que es Si adivinan, tendrán un saludo o un video personalizado para ustedes, ¿vale? Pero primero con este pañito le vamos a tapar los ojitos Vamos A ver, a ver, a ver A ver A la cuenta de tres, ¿vale? Una Dos Y tres Eso Un paquetote Un paquetote, un paquetote ¿Qué será? No les voy a mostrar acá porque van a saber qué es ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El que adivinan va a tener su recompensa Bye, bye